Buen día para todos nuestros lectores, estamos en www.eldiario.com.co con los mejores datos del acontecer político de la región, en nuestra muy leída sección Sabe la última que publicamos todos los domingos, hoy nos acompaña la periodista Luisa Monsalve a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias Viviana, muy buen día para usted y muy buen día para nuestros lectores. Pues bien, hemos visto muy devotos a algunos candidatos asistiendo con vergencia a misa para pedir con fe por el éxito de sus campañas y hasta acumular. El problema es que se están tomando fotos con la gente en plena iglesia. Monseñor Rigoberto Corredor les pidió el favor de que no lo hicieran porque la religión no se puede usar para obtener votantes. ¿Hasta dónde hemos llegado? Yo les cuento que la Sociedad de Mejoras Públicas está tramitando la aprobación de un plan parcial para construir 300 apartamentos en el lote del Viejo Zoológico. ¿Cómo cambian las entidades? Ahora pasará a ser una sociedad inmobiliaria que ojalá no pierda el civismo. ¿Y sabe la última, Viviana? Renunció Guillermo Rico a la gerencia de Caracol Radio en Pereira y se va para la regional de esa cadena en Medellín. Su reemplazo ya está listo y todo parece indicar que vendrán más movimientos en la ciudad. Estas y otras informaciones en www.eldiario.com.com. Recuerden que no solo lo leemos, también nos vemos en el Diario de Loutour.